A raíz de la inquietud de ustedes, nosotros hace varios meses que elevamos notas al señor intendente, al señor legislador, transmitiendo la inquietud sobre nuestro edificio que ya está en condiciones recordables. O sea, como todos saben, nosotros estamos preocupados porque no podemos arreglar, es como algo que no tiene más arreglo porque ya tiene más de 60 años. Así que ustedes saben que es la escuela peorera de San Vicente, la cooperadora siempre trabajó, trató de arreglar, pero una vez que no se puede más, no se puede. Bueno, esa era la inquietud, la transmitimos y hoy ellos están acá con nosotros y le van a explicar bien cuál es la novedad que tienen.